En el territorio nacional seguimos viendo la progresión de la epidemia y hemos dicho esta epidemia continúa y continúa cada vez de manera más acelerada, cada vez de manera más acelerada. Esto quiere decir cada vez ocurren más casos por día y esto se representa también por una dispersión geográfica. Y hoy lo que vemos que se contrasta por los colores en el mapa, el color verde claro es donde hay pocos casos registrados, de 1 a 50 y en cambio va progresando de 51 a 100, 250, 500 mil o 2 mil, de acuerdo a la escala de colores que se ve ahí en la propia diapositiva. Tenemos estados donde ya tenemos una transmisión muy importante y se han acumulado casos en un número que ya cerca de los dos mil. Es el caso de la zona metropolitana del Valle de México y las zonas metropolitanas de Guadalajara y de Monterrey. También es el caso de Puebla, la ciudad de Puebla de Los Ángeles, es el caso del municipio Benito Juárez, donde está Cancún, Quintana Roo, es el caso de Culiacán, Sinaloa y definitivamente es el caso de Tijuana y Mexicali. Aclaro específicamente las metrópolis o las zonas urbanas, porque aunque vemos pintado todo el mapa, en realidad no es una transmisión o una ocurrencia de casos uniforme en todo el territorio de los estados. Hasta el momento las zonas suburbanas o las zonas rurales no tienen una transmisión muy relevante. Estamos próximos a presentarles, no hoy, pero en fecha muy próxima, un mapa municipal y en este mapa municipal se ve con mucha mayor precisión que esta transmisión está focalizada geográficamente, geográficamente focalizada. Esto va a ser relevante para distintas modificaciones de las medidas que hasta el momento hemos tenido y las anunciaremos en su momento. ¡Gracias!